Música Música Ven, 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 María, te quiero, ven Música 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 Buenos días, señor. ¿Me apetece algo de comer? Como dices, no hable español. Un momento. Estoy hablando español. ¡Qué diablos! Realmente estoy hablando español. ¿Qué tal que me suscribe mi profesora de español? Me podía oír. Ella siempre decía que yo le podría juntar dos frases. Según veo, estaba equivocada. ¡Hola! ¡Mucho gusto! Me llamo Elliot. Hola, Juan. Hola, Esteban. ¿Dónde está esta biblioteca? Esta es la casa de mi tía. No, gracias, soy aléctrico a los crustáceos. Señor, ¿se siente bien? Muy bien. Muy bien. No podría estar. Bueno, el desayuno ya está preparado. Y después, a la caballeriza. Los hombres quieren que vaya a los establos para que vea el nuevo semental. ¿Establos? ¡Oh, Mrs. Dablos! ¡Qué bien! Deja la pregunta a mi querida esposa si quiere venir conmigo. ¡Mises Dablos! ¡Mucho gusto! 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 ¡Mucho gusto!